Hola y bienvenidos a todos, soy Deved y estamos una vez más en League of Legends En estas ranked, en esta primera partida de promo que estoy haciendo, para ser más exactos Jugando con Ekarim, Ekarim Top, por cierto voy a quitarme las marcas de estas cosas Con Ekarim no se necesita Y vamos a empezar con el Pony en la top lane Un personaje bastante jugado, como muchos seguramente ya sabréis Y me toca contra otro personaje que también se está viendo mucho últimamente Que es Shyvana, con Teleport y Smite, una Shyvana sin flash Se está viendo muchísimo, ya os digo, en la LCS, es algo bastante, bastante molesto Porque va a llegar un punto en el que matar a esa Shyvana va a ser casi, casi misión imposible Se la boilean full tanque, encima se cogen el Smite rojo Que recordad que hace que el daño al que se lo tires se reduzca un 20% Es decir, si se van a meter a mi ese Smite rojo durante X segundos, no se cuantos El daño que yo le haga se reduce un 20% Puede ser, no se, una cosa así Siempre lo podéis mirar En cualquier sitio de internet Y vamos a empezar Lo típico con Ekarim es empezar solo con el frasco Algunos lo habréis fijado, os habréis fijado ya que llevo solo el frasco Y os estaréis preguntando Debet, ¿qué mierda haces? Pues, fácil Me vengo aquí a las brujas Me voy a hacer las brujas a nivel 1 Me voy a ir a base Me voy a comprar Trileros español, por supuesto que es español Y mi botlane también Somos 3, 4, 4 españoles Son 3 españoles Y mi venda En la misma La misma rank Peligro, vale Tenemos una y medio Entonces es Belkoth Support Yo voy a seguir aquí a mi rollo Dándole caña en esto Como veis me tiro las pociones Spameando Q sin parar Teóricamente Ahí está Lo puedes hacer Es complicado Porque como veis me quedo muy tocado Pero lo puedes hacer Y ahora es tan fácil como irse a base Nos veremos a línea con Teleport La putada es que esas Ivana Hace muchísimo Muchísimo Daño mágico Entonces pillarme una Ya me saldrá Pillarme una armadura de tela No me convence Lo que voy a hacer es pillarme Directamente las botas Nos subimos la W Y vamos para allá Como veis Ivana también viene a nivel 2 Ella sí que ha habido con armadura de tela Eso era bastante de esperar Se ha hecho el Gromp Entonces de momento Vamos a intentar evitar Pegarnos con Ivana Que lo más seguro es que tenga su E Y su W Es lo que haría yo Si fuera esa Ivana Vamos De momento no he soltado ningún hechizo Así que no sé lo que tiene Pero lo normal es eso O quizás se hizo la Q Para hacerse la rana más rápido No lo sé No he jugado a una Ivana con TP Ha subido a nivel 3 antes que yo Tiene la suerte de Mira ahí está la E Ahora me pillo ya esta mierda Espero que tú no sabías Ivana Es que yo me curo con esto Vamos a Como es un Sion Se le ha ido ya el Se le ha ido ya el Este de la rana Ya podemos pegarnos con ella Pero no mientras tengamos La llamarada encima Porque mientras tengamos Esa mierda encima Sus autoataques duelen más Es una Joder macho Habrá que dejar Que se puse un poquito la línea A su favor A ver si por un casual No voy a esperarle aquí Mira Este para mí Este también Mierda no me lo he llevado Ese tampoco Mierda Estoy fallón Estoy fallón Bueno nivel 4 Si Ivana No voy a intentar No No sé realmente Como debería hacer Los inter Ahí está Echando Mite Te va a llevar La torre Exacto Se le va a llevar La torre de un golpe En fin Esta pava sigue Bastante pusheada A ver si puedo Llevarme este millón Aunque sea No Vale No me ha dado Ah Fail En fin Quizás Si no fallo La E Casi que mejor Mira que es complicado Fallar una E con Ecarim Pues yo la fallo Soy así de especial Me sigue ganando el nivel La putada es que una vez Llega nivel 6 Va a conseguir Su manera de escapar Voy a tirarme una Un frasco Total Son gratis Así que no es algo Que me preocupe mucho Y lo dicho En cuanto pueda Voy a ir a por las botas De Mercurio Exacto Las botas de Mercurio Con Ecarim Si que es bueno Russearse las botas Con otro personaje Quizás no Pero con el Pony Pues oye Ganas AD Ganas velocidad de movimiento Y gracias a su pasiva Bueno al revés Ganas resistencia mágica Que contra Sibana Viene mejor De lo que mucha gente Se cree Ganas velocidad de movimiento Y gracias a la pasiva de Karim Ganas ese AD Ese daño extra Que también viene En cualquier personaje No lo vamos a negar Toma He hecho esta mierda Mercurio un poquito Exacto Más Más cosas Más cosas ¿Qué son? 150 Quizás Quizás No sé No sé Me la voy a jugar A ver si puedo De todas maneras Se está moviendo Si pudieras venir Nivel 6 Antes que Era de esperar Vale Aquí está ¿Cuántos de mana Esto? 100 Complicado Complicado Mierda Complicado Ahora no tengo mana Suficiente Para ir a matarla Ahora mismo Y si voy fallando Minions Y echando Qs Así Por free Cuando no debería Casi que peor Me lo pones La putada es que Es nivel 6 Entonces en cualquier momento Se me puede escapar Bien Me lo llevo Vuelvo a tener Teleport Esta No Sigue aquí ¿Dónde se está yendo? No se puede saber ¿Dónde se está yendo? Madre mía He mareo Con esta mierda Nivel 7 Bueno No estoy sacando Farme No estoy sacando Farme No sé La putada es que Si os fijáis Estoy más seco Estoy más seco Que otra cosa Entonces Toma Buena Sion Buena No me jodas Puta Mumu Si hubiera tenido Mi Hubiera tenido Todo esto Al sitio Qué lástima Llevo un rato Callado ¿Verdad? Llevo un rato Bastante Bastante Largo Callado Mumu está Sin maná Suelta Losión Vamos Ay qué lástima Qué lástima Qué lástima En fin No Vamos a hacer otra cosa Más bien sí Exactamente Y me vengo A pata Me guardo el teleport Por si acaso Sigo teniendo ulti No tengo prender No me he fijado Si me lo ha tirado ella o no La verdad No No me he fijado muy bien No lo voy a negar Sion colega O sea O puseas O te lleva a los minions ¿Sabes? Pero no los pierdas Me explico Uf 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 El abrazo del oso Vamos loco ¿Vienes? Si viene Sion Vamos a por An Vale Viene Sion Ya voy Me No ha salido tan bien Como debería haber salido Pero nuestra Nidalee Se ha salvado Nuestra Nidalee Se ha salvado Que es lo que me interesaba A mi No sabía si iba a morir Ok ¿Con qué has venido Sibana Colega? Vale A ver No es que esté yo aquí Super familiarizado Con el tema Vale Pero Esa Sibana Lo ha hecho mal O creo que lo está haciendo mal A mi me gusta más Hacerme también La hoja del rey Como está tirando Esa Sibana Aquí lo veis Otro vampirico Pero En este caso En esta ocasión En este Me ha hecho el prender Vale Me ha hecho el prender No, no, no Estás un poquito Niño En este caso Sibana Quizás Quizás Vale A lo mejor Me estoy equivocando Y para Soroquiva Mejor así Pero aquí Sibana Lo que debería haber hecho Es rushearse La mole de ceniza Porque con eso ya Es que no la mato Ni para atrás Si ahora ya me va a costar Matarla Si se hace la mole En cuanto se haga La mole de ceniza Ya Eh, eh, eh Hay una mumu Hay una mumu Mierda Bueno No, dos pa' uno No me voy a quedar No he llegado a tiempo 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 Qué lástima Eso que soy Sion Sion Joder, sí Soy Sion Soy imbécil Eso es para empezar Eh, no Soy Karim Y no he llegado a tiempo Una lástima, la verdad Me he dado cuenta Bastante tarde De que Sibana Se había ido Estaba hablando De la mierda esta De Que me saldrá De la build Y se me ha ido Un poquito ¿Cómo? ¿Por qué Me tengo que tirar Atrás ¿Está aquí a mumu Y no me ha enterado? Oh Ultimates Se está yendo Gente Muere, muere Por favor, muere Dime que se muere Sí Sí Vámonos Oye Y si nos hacemos Un dragón Que está de free Y esas cosas ¿Sabes? No sé Digo yo A ver Yo no es que sea un experto Pero Hemos tirado Hemos tirado La boldane Si van a intentar Tirar un TP Vale A mumu se está haciendo Los golems Es una buena señal Dale, dale, dale Dale, dale Vamos, vamos Vamos Estoy quedando sin mana Jinx se puede ir Debería poderse ir Bien Tenemos un drag Gente Está bien Está bien Está bien Está bien 3-1-0 En 4 kills del equipo No estoy haciéndolo Del todo mal Con Con el Karim No está mal No está mal La verdad Pensaba que lo haría Bastante peor Si os digo la verdad No las tenía todas conmigo Voy a hacerme esto Es que debería hacerme Otras cosas Pero da igual Voy a hacerme esto De momento Porque esa Sibana Me está dando ya Un poquito por saco Puedo matarla Y tal Pero aún así Ya sabéis Cómo va el tema Y de la que tampoco Me fío es de Annie Aparte Como veis Sibana Mumu Annie Venga, hombre ¿Por qué has vuelto, loca? Vale Se ha acabado Esta vez Sí que se ha acabado Ven aquí Destruyo la vida, niño A ti A mí Epa Mierda Estoy perdiendo un poco Ahora cuando tenga ulti Volveremos a ir a por aquí Ya que está adelantándose Muchísimo Y esas cosillas Toma Toma Como veis Ahora mismo Parece Parece Que le puedo a Sibana Tranquilamente Pero Pero Gente Gente ¿Qué está pasando? Vale Va Sion Digamos Digamos que va Sion A por aquí O sea Y voy a ver si puedo dejar A esa Sibana Aún peor De lo que ya está Te voy Ah Fallé Vale Y si te tiras la ulti ¿Realmente crees que me voy a quedar A pegarme contigo? ¿Contra qué clase de gente Estar acostumbrada a jugar Esta Sibana? Voy a hacerme las Homeboard Y así Aparte de poder volver Mazo rápido Y con una opción más Oh oh Ojo Ojo No está Sibana La perdí A ver 86 Ya me ha pillado en farmeo Esa es la lástima Esa es la lástima Que ahora ha perdido Es que ya me ha pillado en farmeo La Sibana No voy mal Porque realmente El año Golpe aquí Golpe ahí Golpe a este Para afuera Voy a esperar Un par de Ay mierda No sé Falla el mío Y eso es el móvil Que como siempre se me olvida Se me olvida quitarlo Cuando estoy jugando Lo siento Se me va No es culpa mía Tres minutillos para dragón En serio no me llevas el niño ¿Tú? ¿Cuánto estaba? Este Ah Este tampoco Mierda Eh Vamos Wow Gente Dejar de Dejar de fedear Locos Que vamos 4-4 Y de repente vamos 5-7 Y el móvil Que sigue sonando Así no puedo Yo así No puedo Sí, sí Vamos a tirarla Porque Sibana me va a tirar La mía Si van a tirar La mía Así que lo mejor Que puedo hacer Es Exacto Tirar esta Vámonos Pum Debería caer Bastante fácil Además Vamos para allá Eh Que bajo Sin querer Ay Dios mío Blitzkrat Machote Vamos 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 Uno menos Ups Sorry Eso no quería Hacerlo No rayéis Que ahora voy Para allá ¿Qué pasa? Que tengo que estar En todos los lados Del mapa ¿Qué os parece? ¿Os parece? Karim Tiene que estar En todos los lados Del mapa Bueno Pues da la impresión De que nos va a tocar Eh Tirar del carrito En esta ranked Cosa que no me acaba De convencer Porque como sabréis Muchos Eh No se me da Del todo bien Carrelear partidas Voy a por la torre Gente No rayéis Mira, mira Cuño No No me jodas Nada, da igual Da igual Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vete, vete Vete, vete Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Con gloria justiciera? Sí En fin Vamos a Voy, voy ya Apagar el móvil A ponerlo en silencio Porque no No me convence Que me esté sonando Mientras juego Me pone más nervioso De lo que ya estoy yo Eh Vamos a ir a por esto Uy Qué pongo Joder Cómo se me ha ido todo, ¿no? Eh Pues no sé qué más hacer Me voy a De momento nada O sí Dame esto Dame esto 6,50 Vale, bien, bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Tenemos el segundo dragón Para nosotros también Hemos remontado un poquito El Tito Kabima Está haciendo todo lo que puede 99, 123 Se ha dejado muy, muy fría Esta Shibana Pero es Es nuestro juego Es decir Ella tiene que jugar a splitear Yo tengo que jugar Pues A la movilidad En lo que hay El problema Bueno, el problema Sí El problema es que nuestro mid Ahora mismo Voy para allá A ver si podemos Repasar un poquito esto Matan Y matan Y matan Y matan Qué buena misión Qué buena Ese flash Ahí por encima Del muro Para pillarse Al Velco Pensaba que iba a morir La verdad Pensaba que Sion iba a morir Así que está bien Fijaros en Bot Fijaros en nuestra Botlane Vale, Lucian Está vackeando Yo voy a ir a por la Por la torre De una vez Tío Tener esta torre aquí Me está tocando mucho La moral Da la impresión Fíjate que no No llevan el mismo nombre Y nada Por el estilo Y tal Pero da la impresión De que Sion Y a Muzon Premade Están todo el rato juntos Al Quiere jugar A Pushear Sibana Juguemos Por mí Jugamos Y aprovechando Que están todos abajo No hay nada A ver, a ver A ver Vamos, vamos Estoy llegando Estoy llegando Nidale Estoy llegando Venga Go, 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 go Venga No, no, no O sea Bueno ¡Emoción! ¡Uf! Lol Ese Blitzcrank Madre mía Ese Blitzcrank Estoy calladísimo ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Eh! No sé si tiene la ulti Y la verdad No tengo ganas De averiguarlo Porque si nos pilla Mumu Dejadme irme a base Dejadme irme a base Que tengo un par de cosillas Ya para comprar Tengo oro No hagáis overextend Gente Ha estado bien Estamos poco a poco Consiguiendo la ventaja Vale Trinidad Tenemos la Trinity Perfecto Voy a acabarme esto Ah, estoy a nada Bueno, no da igual Un poquito de armadura Que nunca viene mal Vámonos Vámonos Let's go Uy, uy, uy La que se Uy, la que se podía haber Lleado ahí Vamos, James Madre mía El criticazo, ¿no? De critics De critics De critics Aquí no salve Jim, loca No Tengo que no te vas, loca Lo siento Está bien, está bien Ahora el que estaba Extendeando soy yo Y fijaros en todo No, no, no Vale, James Está yendo para arriba Perfecto Esperemos que no la mate a Annie Mierda Vale A ver, a ver, a ver Pensemos, pensemos, pensemos Necesito, necesito Necesito muchas cosas No lo voy a negar Y la verdad es que estoy por Hacerme un randuin Antes que un corazón helado, ¿eh? Porque realmente Hasta que si vano No se acabe eso Y Lucian No tiene pinta De ir a por hoja del rey No debería ir a por hoja del rey Pero claro, es que Esta mierda Me da mazo de mana De momento vamos a acabarnos esto Y luego hablamos Vale Vamos a ir a por dragón Lo suyo ahora que tengo teleport Y voy a tener la ulti en breve Si tengo las home war Sería intentar hacer La típica de El Ekarim salvaje Esa de Voy para acá, gente No os despistéis No os despistéis Venga, venga Pues esto es rápido Esto es rápido Yo puedo volver en cero coma Que tengo home war Tengo teleport Tengo lo que haga falta Para esto No rayéis ¿Ves? Exacto, exacto Ahí, ahí, ahí Esa, esa, esa Es Vamos, vamos, vamos Ahora ¡Oh! ¡Perfecto! Dios mío Que bien nos acaba de salir Bueno Aún depende un poquito De lo que haga la gente Y tal Pero Estoy yendo Estoy yendo Perfecto 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 Salvo de aquí Con mi spawn war Mira, mira, mira Como corre el pony Salva a Spawn Y biches Vámonos Quizás tendría que haber Acompañado Está yendo Blitzcrank Perfecto Pillar el inhibidor Eh, se me va Me tiene un pelín No, ¿verdad? Vale, vale, vale Habría que estar atentos A los posibles TPs Y ese es el tema Como veis No vamos nada mal De momento Eh, la build con Ekarim Es la La típica Es decir Trinidad Las botas Las que mejor os vayan Normalmente suelen ser Las de Mercurio Por la que hay de la tenacidad Y tal Pero en este equipo Vienen bien Todavía más Por el equipo Que tienen Básicamente No me la voy a jugar No me la voy a jugar más Porque no sé Dónde están El tema ahora Bueno, espera 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 Vale aquí Oh, vale, vale Y Belkoth También está aquí Olvidémonos Olvidémonos No, no, no Nidalino Nidalino Nidalí, please Y aún no tengo El Qué lástima No tengo El prender Pillan a Nidalí Totalmente Sola Uy, uy, uy Esto puede ser Un Nashor Para ellos Cuidado, gente Cuidado Ha llegado ya Belkoth Ha llegado ya Belkoth Es bastante Easy Ver lo que están A punto de hacer ¿No? Qué raro Oye, Sionis En vez de hacerte los golems Defiendes medio Y esas cosas Loco No sé Porque Me dijeras Yo quería Intentar quitarles De encima La presión A los otros En plan Voy a por La torre Les asusto Un pelín No sé No sé Quizás Me equivoca yo también Pero Por ser los golems Que lo que estaba diciendo Es que si os fijáis Velocidad de ataque Realmente Necesita a alguien Me voy a hacer El corazón helado Pero por el maná Más que otra cosa No hay un No, no hay un Si hubiera un warp Por aquí No creo que llegue Es que no llego No llego Me encantaría Tirarme un teleport Y salir a por alguien Destrozarle la cara Ah, por cierto Toma ya En fin Vámonos Sigo con TP Que nos pillen Gente Que nos pillen Eh, ni daríais Hecho el Luden Río Qué raro Bueno, no sé Quizás en forma de tigre Que sí que spameas un poco más Maybe Siente conmigo Sí, aunque a nosotros No nos matan Colega Vale Un minuto y pico Para que salga El dragón Así que Ves, es que estos pollos vienen enseguida Vamos Me he tirado media hora callado ¿Verdad? Verdad Lo siento Lo siento Pero es que estoy muy Estoy muy centrado Estoy muy centrado Uff 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 Vale, me faltan dos ítems Para mí Me faltan Dos ítems Y uno de ellos Va a ser el Céfiro Y el otro Podría ser un ángel guardián ¿Qué tal? Sí, ¿no? Sí, ya lo veo ¿Dónde está? Ah, ahí está Voy a esperarme Para terminar esto Directamente Y... Uy, un Elani Sí Seguimos enterando Un héroe guardián En un sitio digno Tío Esto es una jodida Que sale el drag Gente A machete A por él Vámonos Mira cómo corre el pony No consigo hacer ninguna No consigo acabar Ninguna partida rápida Pero... 9 veces Blitzkamp Me No sé qué decir La verdad Hombre Es Jinx Esas cosas Entonces no va Mierda ¿Están haciendo nacer? Mantan un trinqueto Algo Ahora Fuera Venganza Vamos Vamos, vamos, vamos Hay que ir a por el inhibidor Tal que ahora Lo que haces Sigue loco Sigue 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 Esa mierda Oye Jinx Tú Mejor no te metas delante ¿Sabes lo que quiero decir? Uy Me frenó Igual Eso es Eso es Eso es Y si tiramos esto Y esas cosillas Es que no puedo tanquearlo más No Mierda, mierda, mierda Uy, a Momo Ojo, ojo, ojo No, yo no tengo TP Porque lo he tirado Para Intentar salvar a Nidale Nah, vámonos Vámonos Bien Vámonos Yo planto el trinket aquí Y vamos a pushear este un pelín más Vuelvo a tener la ulti ya otra vez Y se la acabo de tirar a Ani Lo habéis visto Se la acabo de tirar a Ani Y vuelvo a tener la ulti again En fin No, 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 no Uf Ese de ahí, Jin Ese de ahí Que no tengo yo ahora mismo vida para meterme No sé, no sé ¿Cuántos vendrán de esto? No llego aún Vale, pues vamos a dejar así en el momento Vámonos ¿Son todos vivos? Bueno, sí Tengo prender y tengo ulti Hola, Momo Vete, vete, Jin Vete, vete Que si te pillan estás muerta, loca Son cuatro ahí, eh Son cuatro Que no es por No sé Ani Amumu lleva siete también Es un pelín, una locura It's something No me acaba de convencer De estos que tienen que defender Esa línea de super súbditos ahí, ¿no? Nah, Sion se va a base Sion se va a base Sion se va a base Es I-Bag I-Bag Y queréis haceros un Nashor Con el Sion yendo a esa base Nah, si no se puede, loco Jinx No pierdas esto Ojo, eh Que puede que estén a punto de venir Madre mía Madre mía ¿Qué podéis hacer Cuando Podríamos acabar Pero bueno, vale Esta gente que va a hacer lo complicado A ver No se puede dejar a una Karima sin la verdad La verdad ¿Qué quieres que te diga? Claro, vamos a hacernos unos bufos Cuando tenemos toda una puta línea de minions aquí Para tirar mogollón de torres En fin, gente Esto es solo Q Tenemos No sé realmente si habíamos podido acabar Supongo que sí Porque está Jinx con nosotros Y esas cosas Y ya tengo Otra vez O sea, a mí no me van a pillar O sea, por eso no te preocupes Que a mí no me van a pillar Mientras el bicho este Pueda seguir haciendo sus mierdas Para mí mejor Vámonos No Vámonos Mira, tengo esto ya Espera, tiro más Un poco tarde Lo admito Muy tarde No lo voy a negar Pero es lo que hay Me faltan cuatro para el TP Necesito Algo Para poder saltarle a Lucia De encima Un jodido guarda Al sitio Por favor Llevamos cuatro de estos Vamos para acá Digo yo O O A ver si me sale Ni ahí me ha visto Y uy Qué lástima Tú No, porque no veo a nadie A ver Me podría haber tirado por ella Seguramente Pero no veo a nadie Y no iba No iba a Throwing Una team El varón Y todo lo que llevo encima Wow Eso ha dolido Oh Dale Sí, sí Nos damos el quinto dragón Tiramos inhibidor Matamos cosas Quinto drake Nashor Esto es un Finish mid A ver A no ser que la liemos ahora Que es lo que suele pasar Dios mío Pelco cfk Lo siento Me sabe mal esas cosas Pero Oye Estoy intentando subir de división Así que no me toquen los huevos Fijaros en el poni Ole No tiene huevos a pegarse Con mi dilución A ver Buena ¿Veis? Es fácil Se llega por aquí Se tira el inhibidor Se llega por acá Se tira la torre Tiramos el otro inhibidor Esta cosita es rápido Y así es como se utilizan 40 minutos Para ganar una jodida Ranked Que hubiera podido estar ganada Muchísimo antes Pero bueno 13-2-10 con Ekarim Creo que no ha estado mal La verdad Me faltaba un ángel guardián En esa build Ya os digo Es más o menos la build Que me haría yo normalmente Con Ekarim Quizá cambie las botas Un poco al principio Y tal Si tenéis buenos wars Y esas cosas Podéis aprovechar el teleport Mucho mejor De lo que lo he hecho yo Todo se ha dicho Perdón por haber estado muy callado Y nada Espero que os guste Esta primera partida de Ranked De momento 1-0 Nos vemos en el próximo vídeo Gente Hasta luego